¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Cuarto! 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 ¡Tres, dos, uno, chicas! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tres, dos, uno, chicas! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Cambiado! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis, cuatro, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queo! ¡Ya! ¡No te amo! ¡Buena! ¡Quiero, Dorian! ¡Quiero, Dorian! ¡Aquídate! ¡Buena, aguanta! ¡Cuiden, cuiden! ¡Cuiden, cuiden! ¡Mario, Mario, detrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Métele una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿No sé que soy en el centro? ¡¡Sí! ¿Algo? ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Sí! ¡Va, va, va, va! ¡Corre, corre! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Joder, joder! ¡Cuidado! ¡Vá Pablo, vá Pablo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Tú, tú! Tío, tío, tío. A ver... ¡Vamos! 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 ¡No hay! ¡Vamos! ¡Vamos!